Me vendiste muchos sueños con mi amor, no me digas que ya eso se te olvidó Y vete de aquí, de aquí, que ya no estoy para ti Para ti en tu mundo eres perfecta, dije que me bajaría una estrella Me diste tanta labia que traicionaste mi agenda, pero ya eso no cuenta Ahora soy yo que no quiero nada de ti, porque tú jugaste conmigo What's going on you guys, we're back on the throne episode 99 We're getting very close to episode 100, we'll be there very soon, hopefully next week But today I have my first guest internacional, you know what I'm saying I got my first guest from another country, he's from the Dominican Republic Awesome artists out there, Dynamic Kratos ¿Qué es lo que papá? Tú sabes, tranquilo, tranquilo, de este lado Hey man En R.D. Hey man, I'm glad to hear it Alegrao, a ver que tú estás bien por allá Tú eres mi primer artista que yo tengo Que es de otro país y que yo estoy haciendo completamente en español Entonces esto va a ser un poquito diferente para mí Ok Vamos a romper Vamos a darle un poquito de historia a mi gente aquí que están escuchando Tú eres mi primo Yo nací en Nueva York, en el Bronx Pero yo viví en la República como un año y cada verano yo fui para allá Y tú sabes, tú eres mi familia, estábamos allá y tu papá estaba involucrado en la música Ya tenía estudios, tenía de todo Sí, mi papá Sí, tú sabes, tú Tío Entonces tú sabes, tío Él estaba ya metido en la música Entonces, para ti Tú estás en ese mundo de la música desde una edad muy joven, ¿verdad? Sí, yo he estado desde, tú sabes, desde pequeño Tú sabes que mi papá siempre, siempre estuvo cerca de mí Y me llevaba y eso Y yo fui conociendo No te digo que tampoco yo me integré a esto desde los cinco años, ¿no? Tú sabes que uno tenía otras cosas que uno quería hacer Tú me entiendes, pero como dice el dicho Uno trata de hacer lo que la familia le deja Yo entiendo Sí, sí Es una, como una, no sé cómo decirlo Dynasty, dinastía, ¿verdad? ¿Es así que dices eso? De la familia Sí, dinastía Sí Casi la familia entera Son músicos, son artistas Tenemos Armando, el hijo de Kaki También, que es guitarrista Kaki, trompetista Y, obviamente, el abuelo, Juli Que era ingeniero de Juan de Guerra Entonces, tú Déjame preguntarte eso, perdón ¿Tú sientes como una presión para seguir esa dinastía? Presión, presión de yo seguir Sí Bueno, yo no, yo no me siento presionado de yo seguir mi carrera, ¿me entiendes? De seguir dándole Porque en realidad tú sabes que uno hace la cosa que te gusta Si a ti te gusta, tú no te sientes presionado así Sí, eso es verdad ¿Tú me entiendes? Yo no trata de seguir dándole para adelante Entonces ¿A qué edad tú decidiste que O tú Tú aprendes Cómo te llegó el amor para la música? Porque yo sé que por un tiempo tú querías ser un pelotero, ¿verdad? Jugando todos los días Entrenando Sí, de verdad De verdad, eso sí Pero que Todo el mundo quiere ser pelotero cuando era chiquito Hasta yo quería ser pelotero Tú sabes No, de verdad, sí Incluso la pelota, tú sabes que es un poquito Se siente un poquito más incómoda que la música Porque la música, tú sabes, uno no coge sol Pero en el play uno se quema Tú sabes Ya tienes que correr Pero al mismo tiempo es como Es como Como un escape para la gente allá Ellos ven la pelota como Para salir de allá Y para llegar para acá O Para algo para hacer dinero Tú sabes, mucha gente juega en pelota Tú sabes, por la presión de salir Sino por el amor de jugar También Mucha gente Entonces También tú sabes por ¿Por qué? También tú sabes que por el Tú sabes que uno a veces necesita La necesidad a veces Hay personas que Que también le gusta Porque yo te voy a decir la verdad Uno no va a ser Yo te voy a decir la verdad La pelota es para que le gusta Es verdad Te tiene que gustar Porque Eso es un Ese sol Y ese Esa corredera Y eso Tú no vas a hacer eso Dice Sí Porque yo Bueno Es que si tú le vas a meter mano Es verdad Tú tienes que estar involucrado En eso Tú tienes que estar dedicado Porque si no Va a estar Tú sabes Miserable Miserable ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí Así que se dice eso ¿Verdad? Sí Es como te digo Tú tienes que estar involucrado en eso Tú me entiendes Para poder lograrlo Y poder desarrollar lo tuyo Entonces ¿Cuándo fue que tú hiciste esa decisión De cambiar de pelota A meterte al estudio Y comenzar con pistas? Bueno Yo te digo Yo Yo comencé Esa decisión Tú sabes Yo Yo como quien dice Seguí involucrado Porque yo jugaba mi pelota Pero Seguía también involucrado En eso Entonces Con el tiempo Tú sabes que uno El play Tú sabes que Es hasta un tiempo Jugar pelota Es hasta un tiempo Tú no puedes Jugar pelota Hasta los 50 años Ya Ya La música no La música Si tú te pegas los 30 Te va a pegar los 30 Si tú te pegas los 50 Digo los 50 no Porque uno va Tampoco a desafinarse Si Bueno Depende de la música Depende de la música Si también Porque tú Depende como tú Como tú te Como te trabajando Trabajas tu música Yo no te digo que no Yo Un tiempo Yo No pensaba como pienso ahora Yo he aprendido más Yo he aprendido más De la música Pensaba Porque yo te voy a decir la verdad Yo era un muchacho Pero no te voy a decir que no Cuando muchacho Tú crees que Que tú te sabes tú Y cuando hay una vez Tú estás aprendiendo una cosa Y cuando hay una vez Son 20 vainas todavía Que te faltan Para aprender Entonces yo he ido aprendiendo Con el tiempo Y Y me entiendes Y yo lo hago también Porque Porque me siento bien Y Y sé que Y sé que Que esto es lo que Le gustaba a mi papá Y a mi familia Y también porque me gusta Yo Me he gustado siempre Sí, sí A mí Es que papito No tenía en el estudio Grabando Desde niño Oh, pero Claro Oye Yo todavía Yo todavía estoy buscando Esa Esa Una copia De la lacrán Loco ¿Dónde está eso? Loco Mándame eso Oh, Dios mío Muchacho Pero eso mismo Yo estoy buscándolo Eso yo estoy buscando En YouTube Yo eso también Yo estoy buscando YouTube Yeah, loco Es que Eso era como ¿Quién tiene la copia? A los nueve A los nueve Era por ahí Como a los nueve años Para ti Yo tenía como Tres o cuatro Loco Ay, padre Es verdad Yo tenía como Nueve por ahí Algo así Yo Para ese tiempo ¿Tú te acuerdas? Que En ese tiempo Yo Mi papá agarró Y me llevó Al club de Hicha Ajá Con el lacrán Y tú sabes No Yo no sabía Nada que hacer Yo no sabía Nada que hacer Yo dije Sí, ya tú sabes Yo Esa Yo Yo recuerdo La primera vez Que ellos me lo Ellos me lo pusieron En el radio Es que Por la gente Que no saben Mi tío El papá de César De Dynamic Me Me puso en el estudio A cantar una canción A los tres o cuatro años Y A los diez años Algo Yo estaba ahí Por el verano Y yo no Yo no me acordé De eso Ellos me lo tocaron Ahí Y tú El lacrán El lacrán Y yo Oh man Ay Dios Y ellos dijeron Pero ese eres tú Y yo dije No ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si yo no me acuerdo Yo estoy buscando eso Bro Si tú lo encuentras Mándamelo Porque yo lo quiero poner aquí En el programa A ver si lo puedo hacer En la canción del programa Algo así No sé Lo que jodé Si yo estoy buscando Buscando Pero imagínate Son youtubers grandes Uno Pone nombres Y uno no sabe el año Bien Ya tú sabes Si yo tenía como tres o cuatro Tenía que ser como En el año 2000 O noventa y nueve ¿Es verdad? ¿Sí? Hace veinte Veinte años Loco Veinte y veintiuno años Nosotros éramos unos Unos pichoncitos Jugando de todo ahí Yeah, loco Yo Yo Me acuerdo El estudio Que tu papá tenía En como un callejón Ahí Ah, sí Te acuerdas Te acuerdas Yo creo que fue Con la tía Sí, sí Ese fue el primer estudio Que yo me recuerdo Me imagino que yo fui a otro Pero el primero Que yo me recuerdo Y Ahí Yo vi mucho artista Entrando, saliendo Cuando tú estabas ahí Porque tú estabas Ahí obviamente ¿Tú aprendiste Como usar Pro Tools Y los programas Que él estaba usando O tú estabas ahí Como tú sabes No te importaba El tiempo Bueno, yo En realidad En realidad Yo me metía Era apoyar Apoyar A los Pro Tools Oh, ok Porque yo aprendí Yo aprendí Fue en el Pro Tools Yo ni sabía Que es lo que era Un Fruity Lou El Fruity Lou Yo lo vine conociendo Lo vine conociendo Al tiempo Entonces yo dije Pero Yo dije Pero Pero es lo mismo Porque mira Dice Las cosas Son la misma raya Cada canal Tiene la misma raya Entonces yo me puse A inventar Pero en el Fruity Lou Como que me ha ido mejor Porque en el Fruity Lou Yo como que me Me desenvuelvo rápido En el Pro Tools El Pro Tools Es mejor Porque tú sabes Que el Pro Tools Tiene más calidad Y te le da mejor Yeah Muchos más opciones Pero eso es como Para grabar Instrumentos Como acústicos ¿Verdad? Like live instruments Sí El Pro Tools Pero que en realidad Yo en Pro Tools Lo que aprendí fue A grabar mi voz Y cosas así Y aprendí después Meclado y todo eso ¿Verdad? Sí Sí Pero en Fruity Lou Ahí tú puedes Hacer algo de scratch De nada Y hacer una pista Así ¿Verdad? Ajá En el Fruity Lou Tú Tú inventas tu pista Y Entonces tú eres Que escribe la tambora Y todo eso Para tus canciones Ajá Yo soy el que agarra Si tengo que meter Una cosita Un tiki tiki Me invento un tiki tiki Por ahí Ok Entonces Loco Déjame preguntarte esto Porque tú eres Que estás metido allá El Dembow ¿De dónde salió El Dembow? Porque La primera canción De verdad Que yo oí De Dembow Y Oye Yo soy gringo Ya Entonces No te ofendes Pero fue Pepe ¿Te acuerdas Pepe? Sí Esa Pepe 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 Esa canción Esa fue la primera Y al tiempo yo Pero coño Cómo esta Cómo esta mierda Se pega Es la misma Es la misma mierda La canción entera Loco ¿De dónde salió eso? Explícame eso De verdad El mismo ritmo Dike Ya, ya, ya En todas las canciones En todas Y tú lo sabes Entonces ¿De dónde salió eso? Tú sabes que El dominicano Es así Como medio Que si tú Le tiras una cosa Que digas Ay, ay Ya tú sabes El dominicano Que lo baila Pero ¿Cómo todo el mundo Saca casi La misma canción Loco? Ok Yo te entiendo Tú me estás diciendo Que Tú quieres saber Cómo todo el mundo Saca El mismo La misma cosa En la misma pista Sí, sí Como el mismo Taki-taki Sí, sí Pero casi Todo el mundo Con el mismo ritmo Y casi Con el mismo flow Tú sabes No hay mucha variedad Eso es para Para la discoteca ¿Verdad? Ajá Sí Eso es para la discoteca Porque tú sabes Que el dominicano Es así El dominicano Se envolvió Ahí con Dembow Y en realidad El dominicano Siente que Que eso Se hizo Se hizo aquí Ese estilo de Dembow Porque en realidad El Dembow De antes Era de Puerto Rico Pero este Dembow De ahora Es de aquí Tú me entiendes Ya Entonces el dominicano Tiene una No sé si es que Tiene una ley Yo mismo Tú me entiendes Que Que quieren Que el Dembow Siga fluyendo Eso tiene mucho sentido Eso tiene mucho sentido Entonces Como Como el Dembow Está pegado Porque hasta Hasta Bad Bunny Tiene canciones O cosas así De Dembow O secciones En canciones Que suenan Que cogieron Cogieron elementos Del Dembow Dominicano Entonces tú estás diciendo Que a lo mejor Ellos siguen haciendo Cosas así Porque se está pegando Y se está Se está Subiendo el nombre Dominicano De la música dominicana Eso es lo que tú dices Sí Con el Dembow Ajá Exactamente Porque tú te aclaro Que el Boricua El puertorriqueño Hace requetón Ya Tú estás viendo Si tú te pones a ver Tú hablas del Boricua Y es requetón Que te va a hablar Ya Daddy Yankee Del género urbano Ajá No te va a decir Dembow del 80 Porque ya Daddy Yankee No canta Dembow del 80 Ya Es como te digo Y el Dembow Nosotros somos Los que lo tenemos Aquí agarrados Porque en realidad Hay muchas personas Que están Supliéndose del Dembow Yeah Yeah For sure Hay una canción Que yo oí Lo oí en Me cortan el pelo Porque todos los barberos Son casi dominicanos Allá De verdad De verdad Y yo oí una canción Que se llama Jalepeño Ok Tú la oído El alfa El alfa Yeah El alfa Jalepeño Spicy Picante Picante Loco Y yo me morí De la risa Loco Porque yo no entiendo Yo no entiendo Loco Cómo eso se pega Tú dices Sí Tú dices Pero va acá Y porque él habla De la mata Y la mata se pega ¿Y qué es lo que está pasando? Es algo que tú dices Tú dices ¿Y qué pasa? Porque Fulanito tira una canción linda Con letra Y tú sabes Que tiene sentido Y todavía Le está dando lucha Sí Es como te digo Eso tiene Eso del dembow Tiene algo que Es ritmo Porque yo le voy a decir la verdad El ritmo Es que hace que Que eso como que contagie a la gente Porque tú sabes que la gente Ahora mismo está así Y acelerada Sí Ya tú sabes Déjame preguntarte Entonces tú Tú opinas que Los productores La gente que hacen Las pistas The beats Tienen más valor Que lo que están cantando Yo te voy a decir la verdad Eso es lo que yo quiero Lo que está grabando Mira El productor Que está grabando Ese artista Ese productor No Quizá no tenga más fama Que el artista Porque el artista Es que está cantando la canción No es verdad Pero esos productores Son los que le dan el color Esa canción Sí Y si esa persona Quiere una idea El productor También le dice Vamos a hacer eso así Porque eso está mal A veces Hay que ver la realidad Y los productores Son Son otra cosa En realidad Ya Son una mente maestra Para eso La gente que hace los dos Son Casi de otro planeta Tú sabes La gente que Meclan su pista Y cantan Y producen Y meclan Y todo eso Eso es algo que De otro planeta Eso es algo que Claro Eso es algo que Increíble Muchas veces Yo creo que La razón Que el productor No No usa Su propia pista Para pegarse El mismo Es porque Él no tiene Como la imagen Del artista Tú sabes No sabe También No sabe El jewelry Los tenis Lo que sea La chica En los videos No saben Cómo hace esa mierda Pero saben Cómo hace una pista Que se pega Eso mismo De verdad Eso Entonces Tú has pensado Tú has pensado En ser como productor En vez de estar Enfrente Bueno Yo te voy a decir La verdad Yo Me gusta hacer las dos cosas Yo me siento Que estoy Preparado Para las dos cosas ¿Me entiendes? Para ser artista Y ser productor Porque en realidad Yo trato De ser productor Para yo Inventarme colores Inventar nuevas cosas Para la gente ¿Me entiendes? Ya Por eso trato De ser productor También Y artista Porque es una realidad Si tú estás Si tú no estás sonando Y tú eres productor A ti nadie te va a conocer Tú tienes que hacer La manera De que te conozcan ¿Verdad? Digo yo Si yo te doy el talento Como artista Rompe por ahí Porque tú no sabes Si Tú me entiendes Ya, ya, ya No, es verdad Es como te digo Y Hay alguien Que tú Que tú miras Como un buen ejemplo Para alguien Que lo hace los dos Que te gusta Lo que Como hacen Bueno De De Ejemplo De personas Que son Como para mí Alguien que hace los dos Que me gusta mucho Es Kanye West Si tú conoces A Kanye West Él es alguien Que comenzó Como un producer Como un productor Y Al principio Él quería Él quería cantar También Él quería rap Pero La gente Le dijeron Oye loco Tú no tienes talento Para eso Sigue Sigue produciendo Que tú eres bueno Con eso Y llegó el tiempo Que Él sacó su música Y Se pegó Y siguió Y siguió Él está en el nivel Él tiene ropa Él tiene Más de Más de ocho Álbums Todo Que él ha mezclado Casi él mismo Y él es alguien Que Ha sacado sonidos Que gente Hasta este día Todavía están tratando De copiar De hacerlo O de sacar Y no es No es nada Como él So Hay alguien que A lo mejor En el área de Dembow Que lo hace los dos Que te gusta mucho Que hace lo mismo Los dos Las mismas cosas Produce y cambia Bueno mira El Dembow Yo te voy a decir Hay muchos Sí hay un par de artistas Que son duros En el Dembow Que ellos Hacen lo suyo Ellos le bregan A lo suyo Lo que es Dembow Es Chimbala Es una persona Que Que es una mente Tú sabes ¿Quién es Chimbala? No Él es Es alguien Pero tú sabes Que no No explícame Loco Explícame a la gente Que la gente No saben tampoco Él es una persona Que él Él ha hecho Otro color En el Dembow Se ha creado Le ha metido De que guitarra Como una bachata Pero Dembow Bachata Sí ¿Cómo se llama? Es duro Él se llama Chimbala Pero ese Chimbala Ese viene del tiempo Del Alfa Lo que pasa es Que él no se ha metido Así como el Alfa Porque tú sabes Que el Alfa Se vino a meter Para los Boricua Tú sabes El Alfa El Boricua Lo jaló Y le dijo Ven acá manito Vamos para acá Entonces Él se pegó Con los puertorriqueños Sí El Alfa Se metió para ahí Y tú sabes Que el Dominicano Porque no te voy a decir Que no Sabemos Dominicano Que A veces pensamos Ah no Que yo sigo picando Aquí en mi tierra Yo no voy a coger Denas para otro lado Digo yo Que denas pensarán así Porque en realidad Si Dios me da la oportunidad A mí Yo Yo quiero abrir Claro Yo quiero abrir camino Yo quiero Expandir lo mío Lejos Yo no quiero vivir Donde yo vivo Toda mi vida No necesariamente En los Estados Unidos Pero En la Florida Yo quisiera vivir En Nueva York O en California O un día Ok Tú sabes Algo así Porque de verdad Tú tienes que salir De donde tú vives Para Para hacer algo Sí Y No necesariamente Tiene que ser aquí Como tú dices Él se fue para Puerto Rico O O donde se fue Tú sabes Hay oportunidad Por todos los lados Sí Él agarró Tú sabes Puerto Rico Grabó con Puerto Rico Y Puerto Rico Lo ha abierto más Le ha abierto más Su carrera Porque hay que decir La verdad Entonces Y él lo sabe ¿Qué pegado Está Chimbala? Él es famoso Sí Aquí en RD Él es uno De los de los De los emboceros Que tiene buena Proyección En eso Entonces loco Dame el número ¿Cómo te digo? Dame el número Para que venga en el programa Loco Está bien Es como te digo Yo te estoy hablando De él Pero tú sabes Que hay mucho más Hay muchos más Yo te dije De un de los emboceros Porque tú me hablaste De un de los emboceros Yo te expliqué De un de los emboceros Pero hay muchos De los emboceros Que también son duros En eso En esa área Entonces Tú estás Tú estás más Cuando tú Cuando tú escribes Una canción Eh A ti te gusta más Algo Que tiene Como tú dijiste Antes Sentido Algo De tu vida Personalmente O algo Que tú pasaste O algo Que tú sientes O más Algo que Perdón Algo que se pegue Que a la chica Le guste En el En el En el En el discoteca Y ya Que se pegue Que me haga mi dinero Y que Todo el mundo Que se joda Bueno Bueno Yo digo la verdad Yo te voy a decir La verdad Yo Yo trato Yo trato De hacer La música Con Un sentimiento De algo Que haya pasado También Yo no Yo no me envaso Dicano Que se pegue Que se pegue No Yo no me envaso En eso Yo no me envaso En hacer la cosa También trato De enfocarme En lo que está Porque uno No puede venir Dicano Que si a mí Me gusta eso Verdad Es así Tú no puedes venir Ah me gusta esto Y yo lo voy a meter así Porque tú eres lindo No Tú Tienes que hacer lo que hay Pero tienes que tratar De meter tus colores Tuyos Tienes que tratar De que la gente Entienda Que eres tú Que estás ahí cantando Que tú no eres una copia Que tú eres una altita Que dicen Concha Le si Fulanito Mierda Si yo lo escuché Aunque tú no Mira Que la gente entienda Que cuando tú Uno diga el nombre Y te escuchen Sepan quién eres tú Pero en realidad Hay muchos Hay muchos artistas Porque Hay que decir la verdad Hay muchos artistas Que Quieren rimar Igual Toda la vaina En eso Yo trato de Controlarme Yo Yo no te digo que no Yo Puedo hacer que un día Yo te rime igual Pero en eso Trato de que la gente Me sienta que soy yo Que estoy cantando Aunque yo te cante bajito Pero yo soy Que estoy cantando ¿Me entiendo? Ya Eso tiene sentido Porque Eso Yo creo que Eso es una De las razones Que artistas Se pegan Es porque Ellos tienen una voz Que es Recognizable Que el momento Que tú la oyes Tú sabes quién es Alguien que así Que tú Que nosotros Escuchamos mucho De carajito Es Eminem Cuando sale Eminem Tú sabes que es Eminem Eso es lo que te digo Eminem ¿Qué pasa? Eminem no viene Cantándote igual que Bobboney Porque el Eminem Él no puede venir a cantarte Igual que Bobboney Tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Entonces ¿Cómo te digo? ¿Cómo yo voy a venir? ¿Cómo yo voy a venir? ¡Uh! Eso fue bueno Eso fue bueno ¿Cómo yo voy a venir? Como yo estoy subiendo La pongo fina Fira como el alfa Y cantando así No, no Ya, ya no puede Yo tengo que Yo tengo que hacerle ver A la gente de mi imagen Yo tengo que hacerle ver Que soy yo Que estoy ahí Ya Ya Eso es lo que te va A separar de la otra gente En tu voz Claro Es que Ajá Eso es lo que yo digo La gente está equivocada La gente puede oír Lo que sea que esté metido Usted tiene que ser usted Cada artista de esos Que están metidos Tienen una voz diferente Ya Y una rima diferente Cada artista Ya Y eso no es ciego Porque tú mismo lo ves Y lo escuchas Ya, es verdad Pero habemos personas Que Que nos ponemos brutos Nos ponemos brutos Queremos copiar Coño Fulanito lo hacía así Déjame hacerlo así No Tienes que encontrarte Tú mismo Contigo mismo Porque eso fue lo que yo traté Un tiempo De encontrarme yo mismo Conmigo mismo Entonces Para Dios Tú a veces Escribe algo Y sientes Ah no Esto suena mucho como Para ir Fulancé para acá O O como este O ya Puede ser No Déjame cambiar aquí O déjame cortar esto Entero Yo le doy gracias a Dios Mira que En esas cosas De Yo escribí Yo No sueno igual Que Que ello Yo como que a mí Me da una cosa Y Y te la canto Sin mito Como mi forma Ok Y trato De 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 las rimas Porque no te voy a decir que no Uno también rima su cosita Entre veces y así Yeah Pero trato de que me sienten a mí En la canción No que Que oigan a otra gente Que Que digan Ah mira Me estoy igual que el mayor Oh Mira Me estoy igual que el alfa Yeah Claro Porque es que Es que Es que tú tienes que estar claro Que la gente Cuando tú estás subiendo La gente está chequeándote Para ver si tú cometes Un error Para de una vez Estás apoyándote a ti Tú lo sabes Ah ok Ok Yeah no Es verdad Es verdad Porque si tú Lo único que tú estás haciendo Es tratando de sonar Como alguien diferente El momento que Algo no suena bien O un poquito Es como te digo Te salen Es como te digo Hay que Primero Antes de tú Ver esa vaina Tú tienes que proyectarte Encontrarte tú mismo Y que sientan que eres tú Que estás cantando Porque se va a sentir Fue duro Para tú Para tú encontrar eso Ese sonido Que es tuyo Fue duro Oh claro Porque Para yo encontrarme Yo mismo Yo tuve que Porque yo te voy a decir La verdad Yo escucho esos tigres Yo escucho Esa altita cantando Y tú sabes Como es uno Uno dice Coño Fulanito lo Sí Y fulanito lo hace así Y tú a veces Suena igual que ellos Y tú dices ¿Qué es lo que está pasando? Yeah Es como te digo Yo traté De decirme Ven acá Pero déjame ver Porque aquí Esta es mi línea Y esta es mi línea Porque eso Yo trato Yo soy una persona Que me meto en toda línea En toda música Yo te hago de todo Pero trato de encontrarme yo ¿Me entiendes? Ok Trato de cantarme yo De mi color mío De mi música Yo creo que Cuando tú me escuches Diga Que eres tú Que estás ahí Yeah Yo creo que eso es lo que Tienen todos Los artistas Que de verdad Son artistas Porque hay gente Que hace música Pa' pegarse No de verdad Que le importa Pero Eso es lo que te digo La gente La gente que le importa Ellos tienen Tienen su color Yeah Así mismo Es un poquito duro Encontrar eso Yo A mí me gustaría Escribir música Tú sabes Escribir Palabras Y ritmos Así Pero Ok A veces Yo me critico mucho Tú ves Como Yo Yo escribo algo Y yo como Coño No me gusta Tú sabes Yo casi como que Ni le doy chance Tú sabes Lo que pasa Hay una cosa Que la gente No sé No se conoce Hay una cosa Que nosotros Cuando estamos Haciendo algo Tú sabes Que tú mismo Escuchándote Tu cerebro Tu cerebro Se te pone Tu cerebro Siempre Escucha Tu misma Tu misma voz Y ya tú te importa Escuchar Tu misma voz Pa' ti Tu voz Se va a sentir rara Cuando tú Estás cantando Pero otra persona Que nunca te ha escuchado Va a decir Wow ¿Y quién es él? Tú me entiendes Porque conmigo Lo han hecho Conmigo lo han hecho Yo sé lo que te estoy diciendo A mí me han tirado gente Que yo Me he tirado así Y yo digo Oh ¿Y qué pasó? Pero a mí me dijeron Tú me entiendes Ya, ya, ya Es un poquito duro De pensar en eso En el momento Que tú te estás criticando Porque Nadie está ahí Para decirte Oh, eso suena bien O eso suena mal Tú sabes Eso es algo Un artista No, dale Sigue Eso es algo Que en realidad Tú tienes que trabajar Uno lo trabaja Ya Uno mismo Escuchándose Lo va trabajando Porque En realidad Tú quieres trabajar Algo Que todo el tiempo Tú lo tires bien Pero a veces Pero a veces Uno tiene que también Coger su baja Uno tiene que Coger su lucha Porque yo te voy a decir La verdad Nadie llega Con el pan en la mano Tú para poder conseguir el pan Tú sabes cómo es Ya Porque es que el trompiezo Es que te hace grande El trompiezo Es que tú vas aprendiendo De ahí Tú lo sabes Ya De verdad Y ahí es que uno va aprendiendo Y sacando lo bueno Tiene que sacar Todo lo malo Primero Eso 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 es No, es verdad Es que No sé Yo A veces Soy muy negativo Personalmente Tú Tú sabes Yo Es algo que yo he hablado Aquí En este programa Mucho Que a veces Yo me meto en mi cabeza Y Me bloqueo Ya Tú Eso es una cosa Que hay que Trata de De tú mismo pensar Porque tú piensas Tú eres una persona Si a ti te dicen que no Tú tienes que pensar Porque te dijeron que no De nada De verdad Ya Digo yo Si tú quieres lograr algo Siempre recuerda Que tú no eres el único Que lo quiere lograr Tú me entiendes Tú Tú tienes que ver como Porque esto es más calma Que otra cosa Uno tiene que coger calma Para la cosa Uno no puede desesperarse Tú me entiendes Ya Eso es algo que yo Yo tenía que Que aprender Like The hard way Duro O sea Porque Porque yo Sacamos un CD Aquí En 2017 Y otro CD Aquí En 2018 Y Vino Una Un show Un show Que era en un sitio Grande Por aquí Que se llama Revolution Y yo En mi mente Oh Voy a tocar en este sitio Yo Yo quería tocar en este sitio De que tenía 13 años 15 años Lo que sea Ya cuando toque ahí Yo hice algo Aquí Se va a mover Tocamos Y nada pasó De verdad Hicimos poquito dinero Pero Pero Yo No me Llevo al nivel Que yo pensaba Y En vez de pensar Coño Bueno Yo lo aprecié Pero al mismo tiempo Yo estaba un poquito Como Coño Porque no me ha pegado Todavía Si yo toque aquí Tengo dos CDs Y todo lo otro Entonces como No porque Eso te entra en tu mente También O eso solo soy yo Bueno Mira Yo te digo la verdad Yo con el tiempo He aprendido mucho Yo Porque cuando tú eres Tú me entiendes El concurso Tú piensas cosas Que Que te están Diquetirando ganchos Tú piensas Vaina Que Tú me entiendes En realidad Tú sabes que hay cosas Que Si tú las logras Tú sabes que Tú tienes que seguir Para adelante No te puedes llevar No Tú me entiendes I mean Yeah Sí Sí te entiendo Pero como digo I mean Que Cuando tú pones Tanto Trabajo En algo Y no sale La manera Que tú pensabas Que te iba a salir Tú sabes Un poquito duro Procesarlo Es como te digo Tú tienes que Primero Antes de Tú trabajar Eso Tienes que Pensar Tienes que Pensar Y tu Trabajo Saberlo Que tú Vas a tirar De ese Trabajo Tú Tú me entiendes Porque como tú Dices Mira tú Dices No Que si yo Voy a tocar aquí Que yo me voy a pegar A mí me decían No Que Un ejemplo A mí me han tirado cosas De que no Porque fulanito fue Un ejemplo A la televisión Verdad Fulanito fue a la televisión Pero fulanito todavía No se ha pegado Es como te digo Todo el trabajo Mi hermano Tú puedes hacer Veinte mil Vainas Es una cosa Que es solo Dios sabe Tú puedes Tener Es un trabajo Grandísimo Es un trabajo Que hay que tener Capacidad De tú tener Tu mente Tranquila Tú me entiendes Porque yo te entiendo A ti Claro Yo tengo problemas Con paciencia De verdad No Yo sé Es que Hay que tener Paciencia Tú me entiendes Y tú sabes Si Conchale Espérate Esto es lo que está Vamos a meternos por aquí Porque tú sabes Paciencia Tienes que hacer Lo que tienes que hacer Y yo Eso es Algo que Todo este tiempo El virus Coronavirus All that shit Como no podemos tocar En ningún lado Eso Esa es la cosa Eso Me dio otro Perspective Otro 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 Mira y te voy Pero Déjame terminar esto Déjame terminar esto Sorry It gave me another perspective Porque Había mucho Muchos Shows Que yo tocaba Que era en un club En un club Que yo he tocado Ya 50 veces Y yo Ok No quiero tocar Ahí esta noche No jodas No nos van a pagar nada Yo no quiero tocar Pero hoy Hoy en día Hoy en día Que yo no puedo tocar En ningún lado Yo mato por tocar Uno de esos shows Que yo no quería tocar Uno de esos shows Que tocamos A las 2 de la mañana Que no nos vengan a pagar nada Que está lloviendo afuera Yo mato por tocar Uno Porque no he tocado nada En 3 meses 5 meses Lo que sea Desde febrero February 14 Was the last fucking show Yeah Con ganas Y me dio El perspective Que yo debería De apreciar Esos shows Que yo los cogí Y no me importaban And I took them for granted Yo debería De apreciarlo En vez de De pensar Que un como Como Like a chore Como que no Una diligencia En vez de algo Que me gusta Es verdad Porque que esa es la cosa Yo no me siento Hay noches Que yo tengo Un show Y yo no lo quiero tocar Pero ahora Que no puedo tocar nada Yo de verdad Yo lo debería De apreciar más Y Cuando comenzamos Otra vez Que todo esto Se termine Y estamos llegando Para atrás Para la Para la normalidad Yo voy a tomar El tiempo Para pensar Todos los shows Que yo tengo Desde aquí Hasta que me muera Porque de verdad It matters Todos los shows Que tú haces Importa Sí Importa Todos Es importante Porque tú vas aprendiendo De eso mismo Es como te estoy diciendo Es como te digo Eso igual que tú vengas Ah yo vengo Y yo subo a Tarima ahorita Ya mañana Si igual vas a subir a Tarima Ya yo sé Donde estaba el alambre Que estaba en el suelo Para que no me tumbe Entonces son cosas Que uno la va trabajando Eso igual con la música Tú vas trabajando Tu música Vas buscando Tu color tuyo Vas buscándote a ti Eso es lo que yo traté Traté de buscarme Buscarme A donde tú estás Tú sabes Yeah man Y es como te digo Porque es que tú no quieres No, no, sigue Ay, se cortó Tienes que representar tú Que tú digas Oh, sí, eres tú En tu música Tú dices, ¿verdad? Sí Bueno Entonces ¿Cómo tú mantienes Tu sonido Y tu color Cuando tú Tienes otro artista En la misma pista? Cuando tú Traes otro artista Para cantar contigo ¿Cómo es el proceso? Un ejemplo Si yo hago una música Con otro artista Un ejemplo Bueno Bueno, si se hace una música Con otro artista Tú tienes que Tú tienes que planear Planificar Él va a entrar primero Tú va a entrar Tú me entiendes Tú tienes que planificar eso Para que tu tema No se caiga En un pedazo Que se cante Porque la gente Creen que hacer música Es Ay, sí, yo canto La música Tiene El ritmo De la música No se puede caer Tiene que caerse Cuando se termina Ya Eso es un ritmo Que tú tienes que Llevarlo 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 Ah, él dijo esto Espérate Vamos Tú me entiendes Es igual que yo Estoy arreglando una música Yo cuando voy a arreglar Una música La escucho Desde el Desde el principio Te digo ¿Por qué me Por qué me llevo De eso también? ¿Por qué? Porque mi papá Lo hacía Mi papá agarraba Y la música La ponía Diez mil veces Desde el principio Hasta el final Y si oía algo Que no le gustaba La volvía Y cambiaba Tú me entiendes Porque es así Eso es algo Que tú lo vas llevando Y tú sabes que eso Mi papá abregaba Con merengue Pero cualquiera dice merengue Pero merengue No es igual que un dembow Right Merengue Tú agarras los instrumentos Y lo vas poniendo En su orden Que suenen así Que suenen bajito Muy diferente Eso no es Eso es Eso son Eso son Tú sabes Son personas De ópera Yeah Como Yuli Nosotros no Como Yuli Papito era Era el más cerca de Yuli En el ingeniero Así me meto Es como te digo Eso es ópera Que tú estás haciendo ahí Tú estás controlando Tú estás controlando Los músicos Tú no estás controlando Dos laticas Con Tiquita Tiquita Tú no estás controlando Dos laticas Con un bajo Eso no es así Entonces yo Yo mismo Me Me he acordado cosas De mi papá Y me han ayudado Mucho Mi papá Hacía esto así Déjame ver Y me ha dado resultados Yo No te digo que Tampoco Aprendí gran cosa Porque yo Cuando en ese tiempo Estaba Yo era jugando pelota Yo no me fijé mucho Yo lo que fregaba Era grabándome Mi vocecita Mi cosa Pero después Con el tiempo Agarré el flútilú Y le di para allá Tú me entiendes Le di para allá Y gracias a Dios Me dio la oportunidad De poder Fluir solo Tú me entiendes Fluir las cosas Solas Y tener ideas Y buscar siempre Colores diferentes Para que la gente Pueda Entenderme Lo que yo quiero vender Es verdad Eso es algo que No Es muy duro Para aprenderlo Pero algo Que es natural Algo Un talento Eso mismo Eso es un talento Que te lo dan Que te lo da Dios Porque mira yo mismo Yo mismo Yo mismo Yo me sorprendido Con cosas que yo he hecho Que yo a veces digo No mi papá Tiene que estar aquí Digo yo Porque como yo hice eso Hay cosas que yo he hecho Oye Hay cosas que yo he hecho Que yo Mira Yo he ligado Yo he ligado cosas Yo he ligado Programas De eso De frutillus Y cosas Como que me dan Lo que yo quiero Como que algo me dice Algo me dice Mira Lígate eso Que te va a sonar así Y yo como que Lo voy buscando Como que tú Ni lo controló Sí Como que lo Lo voy buscando Lo voy buscando El color Lo voy buscando Entonces son cosas Que tú dices Guau Es verdad Lo que dice la gente Eso se lleva en la sangre Eso es algo que Que es increíble Tú lo llevas en la sangre Eso es algo Que nadie te lo va a quitar Ya Eso yo lo siento Yo cuando estoy tocando La batería Yo a veces Diablo ¿De dónde saqué esto? Loco Yo no podía hacer esto Es como te digo Oye Es como te estoy diciendo Tu instrumento Tú lo haces Porque te hace sentir bien No verdad Tú tocas tu instrumento Porque te hace sentir bien Porque te Te despierta Porque eso es cosa Que la gente no entiende Uno hace la cosa Es porque Te hace sentir bien Yo hago música Porque me hace sentir bien Y me siento Que estoy cerca De mi papá Porque en realidad Uno tiene que decir La verdad Tú me entiendes Me siente Me hace sentir bien Si A mí me importara Si ¿Qué me importa? A mí Yo no hago música Y ya Tú me entiendes Pero no No es así Yo no pienso así Yo no estoy pensando De que no Que yo estoy El bacano Y yo tengo que tener Más fama que fulanito Y yo sé Que tengo que matar Ah no Yo no pienso en eso Yo lo hago Porque me gusta Y sé que La familia Tiene esa Esa rama Tú me entiendes Sí Y es algo Que tú tienes que Que se gilo ahí ¿Me entiendes? Porque Yo sé Que mi papá Aunque nunca me lo hubiera dicho Yo sé que a mi papá Le hubiera gustado Que yo me hubiera metido En eso Tú me entiendes Lo único que no me lo decía Porque tú sabes Que yo estaba enfocado En pelota Y yo Una mera pelota Y pelota Sí Y tú sabes Que él me Me dijo No eso es lo que a él le gusta Dale para allá Tú me entiendes Te soportó ya Sí Es que Sí me soportó eso Yo pienso Yo pienso mucho En En Si Si Julie Tuviera todavía O Si Papito Tuviera todavía A mí Un estudio Gratis Un ingeniero Un ingeniero Que Un Un mago En el estudio Julie Y Oh pero Yo te voy Yo te digo Una oportunidad perdida Para mí O sea Para toda la familia Para tú también Lo que él sabía Lo que sabía De ese hombre Es algo que Perdió el mundo El mundo entero Perdió El cerebro Pero es así Es así Aunque Aunque Tú sabes Que uno estaba Muchacho Pero yo me acuerdo Mucho El apartamento De Nueva York Cuando yo viví Con él Como chiquito Y yo me acuerdo El estudio Con Juan Luis Guerra Y todo eso Y todos los botones Todos los botoncitos Y no sabiendo Lo que hacían Pero Oh pero Tantas máquinas Y tú dices Que Tú dices Tantas máquinas Y dicen Oh pero Están haciendo Están haciendo Un vaina Un Esta terrestre Aquí Algo Como una nava Espacial Ahí loco Y yo siempre Todo Para arriba Todo Para abajo Todos los botones Así Just mixing The shits Y no sé Jodiendo Pero yo nunca Sabía Y I wish I could Preguntarle Cosas Yo Si él estaba vivo Loco Yo lo tengo aquí En este programa Preguntándole Toda la mierda Que te estoy preguntando A ti Ay Ay Ese hombre A mí me contaron Una cosa Que él agarraba El único que hacía eso Era él Con una cinta Es la música Porque en esos tiempos Tú sabes que no es igual Que ahora Con una computadora En esos tiempos Era una cinta Entonces A mí me decían A mí me decían Que ese tipo Era un maestro Que tú sabes Que el coro Se repite Y todo eso Él agarraba Como que Como que cortaba La cinta Y la empataba Las dos Yo no sé Cómo lo hacía Y volvía Y repetía La música El coro Y tú decían Cómo lo hizo Pero Nada más lo dejamos Una sola vez No Eso es algo que Eso es algo Que él mismo Lo hacía A mí me dijeron Eso Y yo me quedé Sorprendido Yo dije Cómo No en verdad Ese hombre Eso es algo Que hizo Que hizo Un banda Se llama Pink Floyd En una canción Que se llama Money Ellos tenían Unos sonidos ahí Que Que estaban En cinta Y querían Que Que se tocaran Infinitamente Entonces Ok En un círculo Y La cinta Seguía tocando Y seguía tocando Y seguía tocando Eso es casi así Ellos tenían que cortar Y ponerle tape Y toda esa mierda Entonces me imagino Que Julie Estaba haciendo Lo mismo Sí Él hacía eso Con Con tape Y todo loco Es que Para saber Cómo hacer eso Allá En esa época Tú tenías que saber No es buscarlo En YouTube Tú tenías que ir a la escuela Leer el libro Irte la clase Tu vida entera Dedicado a eso Para aprender Lo que Pero yo te estoy diciendo Te estoy diciendo Que Que eso era Un maestro Yo creo Que por eso Es que Antes Era más Más fácil Hacer dinero Haciendo música Porque Uno Costaba más Entonces Si tú estás haciendo música Tú no puedes ser Basura Porque si tú Si tú eres basura Tú no estás en un estudio Aquí Cualquier chamaco Con una Con una laptop Y frutilú Puede sacar una pista Que suena como mierda Pero La puedes sacar Tú sabes Pero yo creo Que el valor De la música Ha bajado mucho Por esa razón Porque Cualquier chamaco Con una Porque ya Un programa Puede hacer una canción Pero antes Tú necesitabas Alguien que era Como Juli Él el genero Y necesitaba El artista Y el productor Y este Y el otro Y toda esa pieza Se me clavan A crear una canción Bien Hoy un tipo Hace una pista Se lo vende A un reggaetonero El reggaetonero Pone sus cores Y la canción Está terminada Es verdad Y todos lo hicieron Por email Ni están en el mismo estudio Junto Es una realidad Eso es una realidad Es verdad Así que se hacen Las canciones hoy Es verdad Te digo porque yo Porque yo me baso mucho En tratar de cambiar Los colores De no cantar Lo mismo Por eso Porque yo sé Que Que yo Montarme en una pista De takitaki Tú me entiendes Yo a mí me gusta sentirme A mí me gusta sentirme Que yo estoy cantando Me gusta hacer Mis cosas románticas Si hay que meterle A otra cosa Se le mete ¿Me entiendes? Por esas razones Que lo hago así Bueno Yo Yo respeto eso Loco Porque hay mucha gente Que Ellos preferían Coger La ruta más fácil Y ponerse A sonar como el alfa O como el El que sea Y Y ya Hacer su dinero O tratar de pegarse Pero Yo tengo respeto Que tú estás En un De verdad Loco Tú estás En una genre En un estilo de música Que Te beneficia más Sonar como otra gente Si Si tú suenas como otra Como alguien que está pegado Tus chances de pegarte Son Son mucho más Pero tú estás cogiendo Un 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 risk Para sonar como tú quieres sonar Y Y eso Merece respeto Claro Porque Yo no Yo no pienso ¿Cómo te digo? Ah no Yo me pegué ya Yo no pienso en eso Porque yo quiero trabajar Tú me entiendes Yo quiero Yo quiero expandirme Yo quiero ser Quiero ser grande Quiero Expandir mi música Lejos Tú sabes Esa es la meta De todos los músicos No Claro Pero Te digo Tú dices Esa es la meta Está bien Pero Hay de emboceros Que Esa no es su meta Hay de emboceros Que se pegan en la casa Aquí y ya Tú me entiendes Que es lo que te estoy dejando dicho Que a veces la gente El mismo público Dice Coño Pero Y cuando él se va a montar En una pita de trago O una pita así Ellos se quedan ahí colados En el mismo emboc Porque Es algo que yo Nada más me quedan ahí Que ellos dicen No yo consigo Yo consigo mi cuarto Aquí Yo no voy para ninguna parte Ok Pero eso le hace daño A la gente Eso le hace daño Más ellos Porque en realidad Para tú poder crecer grande Tú tienes que pensar En grabar con Daddy Yankee Que de Puerto Rico Por lo menos Right O buscar un americano Porque tú no vas a estar grabando Nada más con dominicano Right Que nada más va a sonar La música aquí Yeah Yeah Tú me entiendes Imagínate a mí loco Yo comencé este programa Solo Entrevistando A banda de De metal Y rock ácido Ok Y cosas duras De aquí en Miami ¿Verdad? Entonces Coño loco Yo en episodio 35 o algo Ya se me acabaron Todas las bandas Ay padre Entonces Yo estoy en 99 Este es 99 Imagínate Yo tenía que 99 Yo tenía que buscar la manera Entonces Ok Vamos a tener un rapero Ok El rapero Me salió bien Ok Bueno Vamos a tener fotógrafos Ok Artistas Que pintan Vamos a tener Ok Alguien que hace ropa Yo tenía un fashion designer Que él se fue para París Para Londres Para Nueva York Y toda su ropa Está modelada En esos países Y en ese estado Ok Aquí habla conmigo De su ropa Y de cómo Él Saca los diseños Que él saca Este artista El que pintó Esta fotito Aquí Yo se lo Ese fue El que lo pintó Fue alguien Que estaba aquí Que habló conmigo Que yo lo invité Mi punto es Que yo tenía que salir De mi De mi cajita Que yo me metí De solo voy a entrevistir A banda de metal Tenía que salir de eso Para poder llegar A donde llegué hoy Porque mira Yo el primer día El primer día Que yo creí Este programa Yo nunca creía Que iba A entrevistir Alguien Que hace Dembow Pero mírame aquí Tu sodio 99 Ya tú sabes Tú sabes Y se tiene que hacer Se tiene que hacer Claro Yo creo que es Un buen punto En terminar Si tú estás Haciendo algo Loco Se tiene que hacer Así es No claro Hay que meter Dynamic Loco Yo Yo le voy a dejar Una pista tuya Al final del episodio Para que puedan Escuchar tu música Y Para que puedan Escuchar esa voz Y tus colores Entonces Dile a la gente Dile a la gente A donde ellos Te pueden encontrar En Instagram Facebook YouTube Dale todos los nombres Para que la gente Te pueda invocar Y perseguirte ahí Ya tú sabes En Facebook Dynamic Kratos Oficial En Instagram Dynamic Kratos Oficial También Tú sabes Y en YouTube Yo tuve Dynamic Kratos Nueva adquisición Escríbelo ahí D Escríbelo entero Para que la gente Sepa Que lo escriba En el No Como Spell it out Spell it out Para que la gente Lo pueda buscar D I N N N A M I C And then C C C C C C R A E O S So make sure Y'all look him up Dynamic Kratos Dynamic Kratos He's out there He's doing his thing Making his music Make sure y'all check him out He's at a DR My home country You know what I'm saying That's my dog right there Loco Loco Si tú tienes a tu gente Si tú conoces a alguien Que será bueno para entrevista No No un chamaco ahí Del barrio Alguien Alguien Profesional Mándamelo para mí Yo le doy una entrevista aquí también Make sure y'all go check his shit out Algo que tú quieres decirle a la gente Antes de terminar Loco Bueno Bueno Que Tú sabes Tratando de De escalar Como dice el dicho Ando de escalar Y Y gracias Gracias por Por la invitación A tu programa Me entiendes Yeah man No problema bro Tú eres familia Tú sabes Ya llegó el tiempo De promover la familia Y Y mover La música de Dynamic Pa' pegarse Yo tengo Un 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 amigo mío aquí Que se llama Maduro Que él hace música Maduro Music Que él hace música también En español Loco A lo mejor Se conectan ahí Hacen una pista No sé Loco Pero Vamos a ver lo que sale de esto Muchas gracias Por dame tu tiempo hoy No 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 Gracias a ti Por Tú sabes Por romper Cualquier tiempo Que tú quieres Regresar Si tú tienes alguien más Loco Tú sabes Tiremos mensaje Cualquier cosa Make sure y'all follow him If y'all wanna follow me On Instagram At the throne podcast With underscores We're on Facebook On audio We're on Spotify We're on YouTube We're on Apple podcast Make sure y'all listen Every Friday We have a new episode For y'all Don't miss out Other than that That's gonna be it For episode 99 Episode 100's coming I don't know How special It's gonna be I don't know If I'm gonna do Anything crazy But episode 100 Is coming I'm very fucking excited Gracias a usted Otra vez No sé cómo es la vida A veces todo me sale mal Ya no me lamento Que tú partida Pero tu corazón No sabía más Yo sé que te molesta Que siga como un campeón Y que vino otra Y se robó todo mi amor Me vendiste muchos sueños Con mi amor No me digas que ya eso Se te olvidó Y vete de aquí De aquí Que ya no estoy para ti Wow Para ti en tu mundo eres perfecta Dije que me bajaría una estrella Me diste tanta labia Que traicionaste mi agenda Pero ya eso no cuenta Ahora soy yo que no quiero nada de ti Porque tú jugaste conmigo así Te demostré que podía vivir Y ahora tu etiqueta pa' mí Me vendiste muchos sueños Con mi amor No me digas que ya eso Se te olvidó Y vete de aquí De aquí Que ya no estoy para ti Wow Fueron tantos sueños Tantos sueños Que tú decías Que yo era tu dueño Ahora dime que lo que es Cuando tú dijiste Tú estás leche Pero no es que yo te le eche Es que tú entiendas Que a mí tú no me quieres Así que debes recogerte Pa' que después no te cuenten Todos los poderes Mmm Ya se te acabó tu turno Para mí tu amor Se vuelve un difunto Si no te apego del balcón Me hundo Pregúntaselo al mundo Es que no Es que no baby Ella no puede estar Junto a ti Es que tú tienes una manera Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca Mmm Yo soy Dynamic Ratos Que je� Que je� Gracias.